...contra el diputado José Manuel Olivares y su familia. Es todo, ciudadano presidente. En este punto del orden del día tiene el derecho de palabra el diputado Juan Requesen. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores, diputado. Muy buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Las veces que he tenido la oportunidad de hablar desde esta estrada, lo he hecho sobre algún acontecimiento político en particular, alguna manifestación, alguna reacción, alguna protesta. Lo he hecho para denunciar, lo he hecho para levantar la voz, lo he hecho para señalar a la dictadura. Hoy, como en muchas otras oportunidades, me toca hablar sobre la persecución, oh, hermano. José Manuel Olivares, médico, doctor de la República, graduado de la Universidad Central de Venezuela, un joven que acaba de tener a su bebé, poco menos de cuatro meses tiene su niño, casado, luchador, diputado, de Vargas. Como muchos de nosotros, ha dado mucho por esta lucha. El gobierno se empeñó en ver cómo lo quebraba. José Manuel Olivares empezó a luchar desde su época de dirigente estudiantil. Fue consejero universitario, fue dirigente de la Escuela Vargas. José Manuel Olivares, como muchos de nosotros, fue creciendo, fue madurando, se fue incorporando a la militancia partidista, militante de nuestra organización Primera Justicia, militante de la unidad, militante de esta causa. Y nunca lograron quebrar a José Manuel. Lo persiguieron, lo amenazaron, lo golpearon, lo agredieron muchas veces, pero nunca lograron quebrar a José Manuel. El año pasado, en medio de la campaña, metieron preso a su hermano. Sin razón alguna, sin justificación alguna, metieron preso al hermano de José Manuel. ¿Por qué? Por la única razón de que querían ver cómo quebraban la dignidad y la moral de José Manuel Olivares. Hace pocos meses, pocas semanas, le llega la notificación a nuestro hermano, ni siquiera notificación del CEBIN, le llega el rumor, pero luego puede confirmarlo, de que hay una orden de captura del CEBIN a su esposa. A su esposa. La madre de su niño de tres meses. Una orden de captura, vale, del CEBIN. Una mujer que, como muchas de las esposas de muchos de los políticos de este país, ha tenido que soportar la presión, la persecución, el seguimiento, las amenazas, la dificultad de hacer política hoy en un país donde todos los venezolanos hemos dado todo lo que podemos dar para sacar a esta gente del poder. Miren, vale, lo de José Manuel Olivares no tiene nombre y no tiene nombre porque se metieron con su familia, se metieron con la señora, se metieron con la madre de su muchacho, pero así como con la familia de José Manuel Olivares se han metido con miles de familias en este país porque cuando una madre tuvo que enterrar a su muchacho porque lo mataron en una manifestación, carajo, se metieron con la familia de esa gente porque cuando aquí una madre o un padre tiene que enterrar a su hijo porque lo matan por un teléfono, se meten con la familia de un venezolano porque aquí cuando un padre no sabe qué hacer para comprar un medicamento, cuando una madre no tiene cómo darle comida a su bebé, porque aquí en este país cuando un abuelo se muere porque no tiene la medicina, eso es meterse con los venezolanos y disculpen que hable de esta manera pero es que no hay otra cosa, no hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela por culpa de unos carajos que desde el poder están aferrados a mantenerlo y gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país. ¿Qué quiere Nicolás Maduro? ¿Qué quieren los militares? ¿Qué quiere el gobierno? Mantener el poder, mantenerse en el poder a costa de los 25, 30 mil venezolanos que mueren en este país cada año se mueren y qué vamos a hacer nosotros y esto es un mensaje del pueblo de Venezuela miren muchos de los que estamos aquí muchos de los que nos están viendo muchos de los dirigentes políticos que hoy están en todo el país les puedo garantizar que hemos dado todo hemos votado nos hemos abstenido hemos luchado contra los piquetes de la guardia hemos soportado las balas la represión las amenazas la persecución compañeros que hoy están fuera del país como José Manuel Olivares hemos tenido que enterrar hermanos nuestros familiares han tenido hoy que ir a misa cada año cada mes cada semana porque su muchacho se lo mataron en una manifestación eso no nos lo contaron eso no es un cuento eso nosotros lo vivimos lo sufrimos lo sentimos porque se murieron al lado nuestro y a mi Nicolás Maduro me va a decir que es que yo no puedo protestar que es que yo no puedo manifestar que es que yo no puedo hablar duro que es que yo no lo puedo señalar y que yo no puedo decir que es que son una parranda de asesinos corruptos ligados a los peores crímenes que ha vivido esta república claro que lo voy a seguir diciendo y lo voy a decir cada vez que pueda y los voy a señalar porque el alma de nosotros los políticos es el verbo es la fuerza es la voz y las ganas de cambiar yo no puedo decir que esto se lo llevó quien lo trajo yo me niego a rendirme yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral José Manuel Olivares hizo lo que tenía que hacer sacar a su familia y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país muchos están bajo tierra porque los mataron porque los mataste Nicolás y los que todavía podemos estar aquí aquí vamos a seguir poniéndole el pecho hoy yo puedo hablar desde aquí mañana no sé pero así como yo muchos lo que yo si quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere que es sacar a Nicolás Maduro del poder porque hoy Venezuela está exigiendo hoy Venezuela está clamando gritando y levantando la voz para sacarlo si tenemos que hablar hablaremos si tenemos que pelear pelearemos si tenemos que protestar lo haremos y no crean ustedes que desde Miraflores con las órdenes que dan de perseguir de matar de asesinar de encarcelar porque es que no tienen estrategia a mi no que me digan que aquí la dictadura tiene estrategia porque no la tiene aquí la única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto dentro de su fila o fuera de ella porque acabaron con el revocatorio acabaron con las elecciones acabaron con la movilización y ahora pretenden además acallar la voluntad de 30 millones de venezolanos que los quieren fuera chicos así no es y no vamos a permitir que sea así porque hoy pueden desaparecer matar o encarcelar a cualquiera de los dirigentes políticos de venezuela pero aquí lo cierto es que se escucha en cada rincón del país que se escucha en cada esquina que no hay un lugar de nuestra venezuela donde no se oiga el único clamor que tienen todos los venezolanos que es la rechera que tienen por la por la por la desidia por la corrupción por la crisis que nosotros estamos viviendo hoy eso es lo que se escucha en este país José con el que hablo casi todos los días José que ha sido muy insistente además en no personalizar la denuncia José Manuel que me ha dicho Juan por lo menos yo pude sacar a mi familia este discurso no es solo por José esto es un discurso que se da por todos y cada uno de esos hombres y mujeres que han tenido o que salir del país producto de las amenazas de las persecuciones a ellos y a su familia o incluso por esos hermanos que nosotros tuvimos que enterrar y que con dolor y que con mucho dolor tuvimos que despedir o que todavía no hemos podido hacerlo porque murieron y jamás pudimos despedirlo nosotros sin duda el año pasado vivimos momentos muy duros y por eso persiguieron a José Manuel porque no se cayó porque siguió luchando porque aquí la crisis hospitalaria tenía su vocero en la asamblea nacional que era José Manuel Olivares pero muchos de nuestros hermanos que murieron no tuvieron la misma suerte ni tuvieron la misma oportunidad se murieron los mataron y nos lo quitaron a nosotros a sus familiares y a los venezolanos yo quiero decirle a Venezuela el compromiso que nosotros tenemos con este país y que si pelearemos discutiremos cometeremos errores cometeremos aciertos pero nosotros estamos comprometidos con esta causa porque cada vez que nos matan un familiar cada vez que nos matan un hermano nos huele en el alma porque esa misma crisis que estamos viviendo todos hoy nos tiene cansados porque esa misma rechera que da no saber sobre el futuro la incertidumbre tener que sufrir para ver cómo se le da de comida a los niños lo vivimos todos a nosotros la política nos ha consumido el daño nos ha separado nuestra familia nos ha costado hermanos nos ha costado divorcio nos ha costado alejarnos nos ha consumido por completo y somos seres humanos somos seres humanos que cometemos errores muchas veces pero señores ninguna de las decisiones que tomamos ninguna de las decisiones que tomamos las hacemos por las motivaciones incorrectas las hacemos por el amor a nuestra patria las hacemos por el amor a nuestra causa las hacemos por el amor a nuestro pueblo pero sobre todo las tomamos por una profunda convicción de lucha y de compromiso por Venezuela nosotros vamos a seguir peleando por nosotros por usted por todo cada quien tendrá su razón para pelear cada quien tendrá su prioridad de vida cada quien tendrá esa razón que nos moviliza pero sea la razón que sea hoy y esta era y esta época es un momento de decir basta basta de tanta desidia basta de tanta de persecución no podemos acostumbrarnos a vivir en una Venezuela que se carcome por unos actores que desde el poder pretenden doblegarnos a nosotros y hacernos creer que esta forma de vivir la vida es normal José hermano para adelante nosotros sabemos de que esté hecho usted nosotros sabemos quien es usted pero sobre todo sabemos el compromiso que tiene con este país a todos los hermanos de lucha que están afuera ustedes van a volver y van a volver porque aquí los vamos a esperar porque vamos a salir de Nicolás Maduro porque vamos a salir de esta tragedia y vamos a poder recibir a todos los venezolanos que están locos por volver a su patria y los que estamos aquí no nos queda otra que seguir estirando esta cuerda hasta que se rompa y nosotros podamos sacar a Nicolás Maduro hoy estamos y mañana no podemos estar lo que nosotros no podemos hacer es estar cómodos para que dejemos de estar lo que tengamos que hacer echemos de parante señores con compromiso con fuerza que ahí hay un pueblo que frustrado cansado asustado todavía tiene el coraje de levantarse cada mañana para salir a pelear por lo suyo muchas gracias colegas parlamentarios muchas gracias junta directiva vamos a parante señores porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro país gracias gracias al colega diputado Juan Requesen y nos hacemos eco y solidario con su intervención con su importantísima palabra en esta plenaria continuando con el debate tiene el derecho de palabra el diputado José Trujillo micrófono por favor muy buenas tardes señoras de junta directiva presidentes vicepresidentes colegas diputados realmente lo que le pasa a nuestro hermano Olivares es algo así como una crónica de una muerte anunciada nuestro problema empezó aquí aquí empezó nuestro problema y esto hay que hacerlo saber no se trata de personas se trata de la institución este fue uno de los el primero conjunto con otros dos diputados de Amazonas como empezaron a agredir nosotros no podemos decir hoy que es la defensa de una persona es la defensa de la institución por Dios es la defensa de esta institución y por qué lo digo que es importante hermano aquí todos hemos sido objetos de agresiones pero cuando nos agreden a nosotros no nos agreden a nosotros agreden y a la institución quien no sabe lo que le han hecho a Juanita en el Zulia por decir algo lo que le hicieron a Luis Florido por decir algo lo que la calamidad de que pasa William Dávila cada vez que pasa la frontera pero es muy perverso lo que le pasa a José Manuel que tocó la familia como le han tocado la familia a varios diputados y de manera muy perversa porque no es solo el gobierno ojo también hay francotiradores dentro de la oposición que han atacado la institución una vez se me dio en una asamblea que la hija de Henry Ramos tenía su yerno trabajaba en PDV yo le dije hijo por Dios Henry Ramos no tiene hija hembra pero esa es parte de esta demoledora acción contra la institución atacan a los hombres y también atacan a su familia lo que está pasando ahora no es solamente con Olivares ha pasado con todos la familia de Julio Borges también ha sido agredida la familia de muchos diputados pero tenemos que tener en alto que esto va a tener un fin un fin que va a concluir pero antes de eso tenemos los que hoy estamos aquí estar preparados para defender a la familia de los que hoy acosan y nos acoquinan a nosotros para nadie es un secreto y lo digo con mucha propiedad que cuando estaba la bancada oficialista una vez tocaron a un familiar a la hija de uno de los diputados y se puso como un energúmeno como dijo con mi familia no te meta y una vez también le pasó al diputado de poco cabello cuando se metieron con su hija y eso nosotros desde aquí también tenemos que acabarlo y óigase bien tenemos que acabarlo porque cuando nosotros nos toque tenemos que también salir a defender la familia de esa gente porque la familia de los políticos no tienen que ver en la política y eso tiene que quedar claro y nosotros tenemos que ser garante de esto la familia de los políticos no son responsables de los hechos de los políticos cada quien es dueño de su acto y de sus actos y si es cierto lo que pasó con el colega José Manuel es verdad que él le daba la cara igual que mi persona y la diputada Dinora que hemos estado enfrentados a la lucha por el problema y el desastre de salud que hay en Venezuela hemos sido los que hemos venido planteando la importancia del canal humanitario y que vean ustedes que en las acciones de República Dominicana el año pasado el único punto que no era político era el del canal humanitario que cada vez cobra más vigencia que nunca hoy mañana cumple 50 días este desastre en materia de salud por la cual está siendo acusado la familia de este colega 50 días y el ministro sigue haciéndose caso omiso porque no les importa no les importa la salud de nadie mucho menos les va a importar la familia de nosotros por eso es que tenemos que estar unidos defendiéndonos a nosotros a nuestros familiares y a esta institución que le dio mucho y tendrá que seguirle dando mire lo que está pasando en el Tamacuro con los indios Guarao prácticamente se pueden extinguir por dos epidemias que lo tienen y es verdad era José Manuel y mi persona que hemos estado haciendo las denuncias y que no va a decir las denuncias que yo hice acerca de General Rotondaro y acerca del ministro del Salud que en su casa le encontraron 38 kilos de oro puro y que nadie ha podido ninguna gente ha dado una respuesta como en el pasado a la ministra Saber se le encontró suficiente argumento para llevarlo a un juicio y tampoco se le hizo nada pero hoy a los familiares nuestros son los que atacan hay que decirle al pueblo de Venezuela que la familia de los políticos es sagrada y que yo si lo digo con responsabilidad yo no acuso a la familia de nadie yo acuso a los que han tenido los malos manejos y esta asamblea tiene que seguir ese ejemplo defendiéndolo así como defendimos al diputado caro que mantuvieron secuestrado violando el artículo 200 de la constitución y que al final lo soltaron porque ya no le tenían nada que demostrar hoy estamos viendo este reto con la familia de los bares y es bueno que tengamos y aprendamos porque no se nos puede olvidar lo que pasó en Amazonas que por aquí empezaron los tiros hasta acá a la institución y a los diputados y hoy vean donde estamos por eso amigos colegas diputados pueblo de Venezuela no permitan más que nos ataquen a nuestra familia porque ustedes no saben el sacrificio de ellos y su gran preocupación como es posible que ni siquiera le permitieron al niño tener un pasaporte que pretendían que pretendían acusando a otras personas que no tienen que no tienen ninguna necesidad ni ningún compromiso eso solamente se hace porque hay maldad hay odio hay rencores y hay algo que a nosotros nos preocupa y que tenemos que ocuparnos cuando esto cambie y esas cosas es acabar con los rencores que tenemos entre nosotros los venezolanos para ir a una Venezuela próspera con un futuro grande pero con lo más grande que nosotros hagamos respetar las instituciones hoy yo no solo pido por Olivares pido por la institución que debe mantenerse fortalecida esperamos que trabajemos como una unidad de cuerpo y que todos seamos uno y que no permitamos que no ofendan a ninguno de los diputados yo quería concluir diciéndole al pueblo de Venezuela que los diputados que estamos aquí en la lucha vamos a continuar seguiremos en la calle denunciando observando controlando todos los desastres que hace esta dictadura porque más temprano que tarde tendrán que pagar y no solo van a pagar con ellos mismos sino con los que se van y los serán perseguidos por los organismos internacionales a los cuales por eso les pido colegas diputados vamos a mantener la unidad todos los diputados y a defender la familia de cualquiera de ustedes el ataque en la familia de uno es el ataque de todos buenas tardes y muchas gracias colegas diputados suanos presidente gracias diputado José Trujillo igual en nombre de la directiva nosotros ratificamos nuestra solidaridad con el colega diputado José Manuel Olivares con la persecución a su familia la cual rechazamos contundentemente desde este parlamento como también la persecución política a cada uno de los colegas diputados que hoy día están en el exilio producto a esa persecución a la violación a nuestra constitución por parte del gobierno del señor Nicolás Maduro para adelante José Manuel Olivares estamos contigo y por supuesto seguimos en resistencia y llevando adelante la gestión desde este parlamento nacional así bueno que con las palabras del diputado José Trujillo cerramos el debate en ese punto siguiente punto del orden del día ciudadano secretario